Hola señora. Hola. ¿Cómo está? Bien. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que hace? Escogiendo tomate para comer. Híjole. Pero este ya está medio podrido, ¿no? Pero ni modo. Ahorita la situación está. No lo aguantamos. ¿Está difícil la situación? Sí. Queremos apoyarla. Es que vemos que está usted eligiendo tomate que ya está podrido. ¿Qué le parece si usted me acompaña aquí al puesto de verdura y yo le compro todo lo que necesite, pero de calidad? Nosotros lo lavamos bien, lo hervimos, lo guardamos en el refri y cuando queremos, pues ya lo sacamos y lo comemos. Es que sirve. Es que sirve. Que queremos apoyarla. Venga, acompáñenme. Vamos aquí al puesto. Nosotros nos dedicamos a apoyar a la gente. ¿Y quién dice que si de veras apoyan o no? No, de verdad. Nosotros andamos en diferentes partes a través de mi página apoyando a la gente. Y ahorita me llamó la atención usted que está eligiendo aquí entre la basura, ¿no? Lo que está rescatando prácticamente lo que sirve. Y es la necesidad, ¿no? Lo que obliga. La necesidad que nos obliga. Ahorita la situación estamos que no parece su puesto. Sí, por eso yo vengo ahorita. Dije, ahorita me voy temprano a traer algo. Ajá. Ok, doñita. ¿Qué le parece si me acompaña aquí al puesto para comprarle lo que usted requiere para su cocina? Sería muy buena idea, ¿no? Sería un gran apoyo para usted. Sí, sí, sería muy bueno. Pero vamos a ver si es que de veras uno apoya, ¿verdad? Mire, le voy a pedir de favor que confíe en mí. Vamos aquí al puesto de verduras y yo le voy a pagar todo lo que usted elija. Es que mire, se me hace muy injusto que usted esté entre la basura, entre todo este montón de basura. Sí, no tiene nada de malo. En la que sacan de allá está limpio. Ajá. Y además lavando bien y moliendo, aguardando en el... No, no, no tiene nada de malo, pero sí quisiera apoyarla para que usted no nada más lleve el tomate que ha rescatado, sino que se vaya bien surtida a su cocina con fruta y verdura. ¿Sale? ¿Cuál es su nombre? Este, María Virginia Juárez Martínez. Doña Virginia. Ok, vamos. Por aquí. O por acá, mejor, mire, más fácil. Por acá. Ok, acabamos de encontrar a Doña Virginia. Aquí, rescatando algunos tomates, chiles, cebollas, entre la basura, entre todo lo que desechan aquí en la central. Y con un poco de desconfianza, Doña Virginia nos está acompañando, pero bueno, ahorita va a comprobar ella que efectivamente nos dedicamos a apoyar a la gente, Doña Virginia. Bueno, aquí estamos entrando a la central. Y ahora sí, Doña Virginia, prepárese para elegir todo lo que usted necesite. Le van a faltar manos. La verdad sí lo necesito. ¿Ya ve? Pues a veces en cuando, no vengo todos los días, pero sí a veces en cuando. ¿A veces? Ajá. Doña Virginia, adelante. Usted elija lo que requiere, lo que necesite y nosotros vamos a pagar. Ah, bueno. Yo necesito dos kilos de cebolla. Ok. ¿Qué más necesita? Dos kilos. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? Ok. Usted agarre con confianza, usted agarre todo lo que necesite. ¿Va a pagar usted? Nosotros vamos a pagar, no se preocupe, eh. Azúcar, estralleta. Usted aproveche, aproveche que todo le va a salir gratuito. Azúcar, ¿dónde tienen azúcar? Plátano, tomate, cebolla, papa. ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo se siente, doña Virginia? Ay, pues qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Voy a ir a hacer tomate bueno. Ya ve. Oiga, pero como que no le di confianza al principio, que dijo, este muchacho me está choreando, me está engañando. Sí, la verdad, sí. Ahorita, ¿quién le ayuda? A ver, ahorita con eso es la situación que estamos. ¿Quién ayuda? Pues no es común. Gracias a Dios lo mandó, Dios dice que me está aquí donde ando. Exactamente, y gracias a Dios llegamos en el momento preciso para encontrarla ahí en el lugar donde estábamos. Aprovecho. Ok, aprovecha, aprovecha, doña Virginia. Aprovecho. Vamos a ver qué más le agarramos. Agarramos. Ay, manzana, pera. Manzana. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo dos. Tengo un hijo estudiando. Quiere estudiar, quiere agarrar una carrera. Este, y tengo un nieto en la casa. Oiga, pero usted es una admirable madre porque usted se las ingenia, o sea, usted inclusive, pues va a los botes de basura a rescatar los tomates y la cebolla con tal de darles de comer, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más le gustaría llevar? Unas ciruelas. Eso. Es que ahorita todo está caro. Sí. Ahorita la verdad. ¿Y usted trabaja en alguna otra cosa, o...? La verdad trabajaba, pero ahorita dice que no hay dinero, me lo están caro. Ah, o sea, no tenían para pagarle. No. No. El plátano para licuado, doña Virginia. Sí. ¿Falta la leche? La leche ahorita. ¿Quién sabe dónde tiene un bebito? Vamos a ver por acá. Sí. Ahí ponga sus cosas, vamos a ver qué. El azúcar le faltó por acá, ¿no? Sí. Pase, le pase. Aquí hay arroz, miren. La leche, la leche está acá, miren. ¿Y el azúcar? Ah, miren, acá está el azúcar, miren. Sí, miren. Muy rico. ¿A si le gusta el café? Sí. Vamos a ver, por ahí, por ese pasillo. Ese arroz, pues, ¿eh? Sí. Ya llevo uno. Sí, agarre para que le alcance, mejor que sobre y que no falte. ¿Cómo se siente, doña Virginia? Ay, qué contenta. Contenta. Gracias a Dios le mandó. Mire, faltó la piña, yo la ves. Para la tole y el melón. Yo creo que nada más, muchas gracias. ¿Es todo? Sí, creo. Chécale bien, galletas se agarró. Ajá, galletas, gracias. No tiene animalito. Pasta de dientes, papel de baño ya, ¿verdad? Ya. Aquí le toca. Oiga, estaría bien que se llevaron unos pepinos para una ensalada, ¿no? Con sal y limón, están bien sabrosos. Uno nomás. Está muy grande. Oiga, ¿imagino conocerme hoy? No, fíjese que no. Me gusta conocer. Con gusto. Jaime Toral para servirle. Ah, ¿de dónde vienen? De qué. De Veracruz. De quién son, de qué, de qué, este. Tenemos una página que se dedica a apoyar a la gente. Ay, muchas gracias. Gracias. Y ya ve el destino, el destino me puso ahí para conocerla. Verdad, necesito. Ahorita me vine con 20 pesos de pasaje para venir a recoger el jitomate. Porque mi esposo trabaja así en calle. Pero ahorita no puede trabajar por lo mismo que... Está lloviendo. Sí. Está lloviendo. ¿Y ahora qué le va a decir su esposo cuando llegue bien sortida en su cocina? Ay, pues que... Lo voy a decir, sabe qué, me encontré en un jovencito que de veras me ayudó mucho y... que me compró todo lo que necesitamos. Claro. O sea, ahí me saluda su esposo, ¿eh? Ay, muchas gracias. Ok, véngase, vamos a apagar. Sí. ¿Sabe qué, doña Virginia? Le faltó el huevo, mire, está allá del otro lado. Ah, sí. Un kilo... Un pata, ¿no? Una reja. Un huevo, sí, va a ser más. Ahora sí, doña Virginia, dígame cómo se siente, ¿eh? Ay, contenta. Muy contenta. Gracias a Dios me mandaron, me mandó, les encontré a ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les dé más. Muchas gracias. Gracias. Doña Virginia, aquí, aquí la encontré, aquí el destino nos colocó para yo poderla conocer y brindarle este apoyo, ¿eh? Ahora no, nada más se va con tomates mayugados, ahora se va con fruta y verdura buena y además su despensa. Ajá, sí, muchas gracias, sí. Muchas gracias. Que Dios los cuide, que Dios les bendiga, que Dios les dé más. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, le saluda a su esposo, ¿eh? Sí, gracias. Y no, la verdad no sé, porque no, no trae mucho dinero. Sí, le pregunto porque está pesada la reja, ¿verdad? Sí, no trae. Mire, no se preocupe, le vamos a otorgar efectivo para que usted tenga para su transporte y la lleve hasta su casa, ¿sí? Así que usted se despreocupe por eso, porque sí está pesada. Está pesadito. ¿Sale? Sí. Entonces, mire, aquí le entregamos para el transporte, para que llegue a casa y sin ningún problema, ¿sale? Sí, sí. Adiós. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias.